Música Hola que tal chicas y chicos de Youtube como estan? Soy GSE Diesel y mi nombre es Alex Hoy les traigo un nuevo video para mi canal Estaran viendo una partida de Hype En Igualada Pero realmente el video, el motivo del video Que he subido en este momento Para responder algunas de las preguntas Que me han hecho llegar Y pues bueno no se les olvide darle like al video Ya que así podemos llegar a mas personas Espero seguir contando con su apoyo Y pues bueno les comentaba Realmente el motivo son Son tres puntos El primero que quiero tratar respecto a los videos Y cereales que voy a subir Próximamente en mi canal o que ya comencé a subir Comencé un cereal que se llama Visitando el lado oscuro Que son partidas de Hype En Igualada Y así como partidas de duelo por equipos Con mi team El GSE Estare invitando a algunos de mis amigos De los miembros Para que los vayan conociendo chicos Y pues ojalá les guste Y otra cuestión también es Mis random clips Los he dejado un poco de lado Pero ya los retomé Realmente ahí tengo ya los clips grabados Simplemente no he podido No me he dado el tiempo de editarlos Y pues también agradecerles Los buenos comentarios que me han hecho llegar Respecto a mi random número 5 Que es un montaje que hice Referente a la película de Rápido y Furioso Que saben que es de mis favoritas Es por eso mi GT El nombre de mi GT Este y pues les gustó mucho Y traté de subir algunas cuestiones así Referentes como esas Ya que si les gustó Pues nos vamos a ir por ese lado Otro punto que quiero yo tratar Es respecto al torneo Que se llama Champion of War Que es el torneo que está organizando mi team El GSE Y pues me han hecho muchas preguntas Que cuando comienza la segunda temporada Que les gustó la primera Que como se suscriben Que donde hay que dar los datos Pues bueno chicos Realmente yo soy a ver ese torneo Ese torneo más lo organiza Cooper Y lo organiza Gravi Me han también preguntado Por qué no estaba yo ahí Pues les comento Lo que les comentaba Es un torneo que realmente Lo organizan ellos dos Yo soy ajeno a eso Yo me dedico más a mi canal Así que algunas dudas sobre eso Pues realmente no sabré yo contestarlas Tendrían que dirigirse directamente Al canal del team GSE Que siempre lo pongo en las descripciones De mis videos Así como el canal de Cooper Ellos podrán darles mayor información Yo realmente No me meto las manos ahí Y pues bueno Este es el motivo Y pues ya Cualquier duda Pues directamente con ellos Yo ya no sabría darles informes Sobre eso Otro punto que quiero tratar Este Bueno Si tú eres player Si tú eres activo en tu canal Si te gusta Te gusta subir videos a YouTube Pues bueno Este es el momento Estamos reclutando Player para el team GSE Así que si tú quieres entrar Y tienes capturadora HD O capturadora SD Realmente No es muy importante que tengas HD Que mejor si la tuvieras Pero si no Pues una SD Realmente lo que llama Lo que nos llama la atención Es la calidad de los De los montajes La calidad de De los videos De los trabajos que tú haces Así que si tú quieres entrar Como player al team GSE Pues hazmelo llegar Este Mandándome un mensaje A mi cuenta de live O por aquí por mi canal O por Twitter O por Facebook Este Siempre en las descripciones Están todas mis redes sociales Así que si tú quieres entrar Y pues Este Quisieras pertenecer al team GSE Como player Este Pues estamos abriendo Reclutamiento sobre player Sobre competitivo Realmente no sé chicos Parece ser que Este Que ahorita No lo van a No lo van a abrir Pero ya si le llegaran a abrir Pues yo les Yo les haría llegar Un mensajito O les subiré un video Respecto a Cuando se abrirán Los reclutamientos Miren este Cabrón haciendo bullying Es por eso que Este Que la siguiente Les dimos con todo Este Odio Odio Eso Pero bueno Este Les comento Este Si tú quieres pertenecer Como player Mándame un mensaje Y con gusto pues Checaré tu canal Este Hablaremos directamente Y ya nos ponemos de acuerdo Chicos Este Pues nada Simplemente Estas eran las cuestiones Que yo quiera subir Este Para resolver estas preguntas Y pues bueno Ya Este Les quiero agradecer El tiempo Dedicado a este Pinche video Que están Que están viendo Y pues este Denle like Chicos Este Les comento Así Puedo Las más personas Pueden ver mi video Y este Si no te has suscrito Pues suscríbete Este No cuesta nada Es gratis Realmente ahorita Tengo una pinche promoción Que En la En la Suscripción a mi canal Ando regalando Una torta de jamón Cabrones Así que No tengo muchas Apúrense Aprovechen la promoción Y pues este Agradecerles Agradecerles el tiempo Este Y pues nos vemos En el siguiente video Juegues Este Nos vemos Que estén bien Adiós chicos